Seis bienvenidos fanáticos del dibujo a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a dividir un ángulo en dos partes iguales. Utilizaremos lo que se conoce como bisectriz. Tenemos aquí un ángulo y aquí otro. Vais a ver que da igual que la posición en la que esté el ángulo, da igual que sea más o menos abierto, el proceso es exactamente el mismo. ¿Y cuál es ese proceso? Vamos a utilizar el compás y simplemente con arcos de compás conseguiremos dividirlo. Lo que vamos a hacer es colocarnos en el centro de ese ángulo, en el origen, con una abertura a la que queramos. Puede ser esta, puede ser más, puede ser menos. Cuanto más grande, menos riesgo de error. Y trazamos un arco que corte a las dos líneas del ángulo. Aquí tenemos el punto A, que hace referencia a este puntito de aquí, no al final del arco, sino al corte del arco con la línea, y aquí tenemos B. Ahora lo que haremos es, sin haber cambiado el compás, puede ser el mismo, no hace falta que lo hagamos más grande ni más pequeño. Nos colocamos en A y trazamos otro arco. Y ahora, también sin cambiar el compás, con el mismo, nos colocamos en B y trazamos otro arco. La línea que pasa por el origen del arco y por donde se han cortado los dos arcos que acabamos de hacer, está dividiendo en dos partes exactamente iguales al ángulo que nos habían dado. Este trozo de aquí es exactamente igual que este de aquí. Y ahora vamos a hacerlo más rápidamente para que veáis que es lo mismo, que es independiente de la posición en la que esté. Nos colocamos en el origen, trazamos un arco que corte a los dos. Nos colocamos en cambiar la abertura del compás, donde el arco corta la línea del ángulo, y lo mismo en el otro punto. Y donde se han cortado esos dos arcos, conectándolo con el origen, nos da una línea que divide en dos partes iguales al ángulo que nos habían dado. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Y ya sabéis, suscribiros al canal, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos, enemigos y demás criaturas del universo y sed felices. Sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. Gracias por ver el vídeo.